Hay que demostrarle este tipo de personajes racistas que no somos narcos, no somos ladrones, no somos violadores. A continuación el caso de una joven inmigrante que comenzó en La Pizca y quien ahora es un orgullo para los latinos. Rosa María Orbach nos cuenta esta inspiradora historia. Luz Corona Gómez ya es doctora ginecóloga. Con este abrazo de padres y hermanas celebran que se puede llegar a volar muy alto, no importa si comienzas desde abajo. Mis padres que se vinieron de México hicieron tanto sacrificio por mis hermanas que cruzaron la frontera sin papeles y todo para mis hermanas y yo. En los campos de uva le nació el deseo de curar enfermos. Cuantamos chiquilla, unos cuantos veranos mi mamá nos llevó al fil a piscar uvas y ahí yo vi mucho sufrimiento, vi muchas injusticias, pero también vi que había mucha gente luchando y echándole ganas a la vida para un mejor futuro. Sus padres, orgullosos migrantes que trabajaron en el Valle de San Joaquín y que lograron legalizarse por la amnistía del 86, dedican este triunfo a su tierra natal. Somos de Guanajuato, nuestro México, por Dios y la Virgen, si le echan la gana la juventud, los padres siguen adelante. Mucho han sufrido mis hijas, mucho, pero gracias a Dios se están cumpliendo sus metas. Sofía, que es abogada y hermana mayor de Luz, no quiso perder la oportunidad de decirle a Donald Trump por qué está equivocado. Mis papás han contribuido mucho, nuestra familia, para que sepa que los migrantes vienen aquí a ser mucho, mucho bueno. Al abrir este sobre, Luz sabrá a qué lugar le corresponde trabajar por cuatro años. El éxito de Luz no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de sus padres y hermanas. Es por ello que hoy se escribe una nueva historia médica. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.